Aquí estamos con Mocky Fisher, que es uno de los grandes pintores que están instalados en Marbella. Así que nada, quiero que me cuentes todo. ¿También estás en esta gala? ¿Vienes siempre o algunas veces? Es mi once vez que estuve aquí. Once veces que he estado aquí en la fiesta, la gala mejor de Marbella, de Concoria. Está bien. Es la mejor, es la fiesta más esperada de Marbella. Y bueno, cuéntanos un poco, tú eres un pintor fantástico, contemporáneo y moderno. A ver, cuéntanos qué estás haciendo. Yo soy pintor y trabajo con retratos, arte moderno, contemporáneo. Y el jueves que viene, el día 29 de julio, vamos a abrir una exposición en el casino de Marbella. Y la inauguración es a la Nueva por la noche y después la exposición dura hasta el 15 de septiembre. Bueno, por supuesto, yo ya estoy, ya he recibido el email. Ah, qué bien. Ya he recibido el email, así que estaremos. A ver si podemos estar con las cámaras, a ver si te podemos grabar y podemos grabar un poco tu arte y lo que haces. Lo haces con otra persona más, ¿no? Sí, me hago con mis socios en el grupo Atenovum que se llama Usa del Sol, que hace obras taurino, folclórico, mediterráneo. Es un pintor muy, muy bueno. Casi es mejor que yo. No, bueno, bueno. Diferente. Los pintores nunca son mejores unos que otros, son diferentes. Una cosita. ¿De dónde eres? Yo soy de Dinamarca, el norte, el frío norte. Me encanta Marbella, me encanta la gente, me encanta a ti. Yo soy tan guapa, es un crimen tan guapo como tú. Muchas gracias. Bueno, bueno, acá estamos con el ligón de Marbella. Pues nada, que seguimos con nosotros invitados dentro de un ratito y que todos a la exposición de Moque. ¿Ok? Ya les vamos a poner, ya lo vamos a comentar durante la semana que viene también. ¿Vale? Gracias.